Las viejas calles de la Ciudad de México vieron nacer en los albores del siglo XX a la Universidad Nacional. Daba vida a sus cafés, librerías, teatros y demás sitios de esparcimiento en lo que habría de conocerse como Barrio Universitario. Tesoros y secretos del Barrio Universitario. Martes y jueves, 10 horas. Retransmisión, 13.30 horas. Canal 13. Innova Conocimiento. ¡Gracias!